Sí, sí, la verdad que muy contentos. Hoy estamos recibiendo un aporte de más de 25.000 pesos para la subcomisión de deportes mecánicos, que justamente aprovechamos la presencia de Carlos, del ministro, para mostrarle dónde va a ser destinado este dinero y los proyectos, contarle un poco de los proyectos que estamos haciendo acá dentro del circuito de deportes mecánicos y lo bien que viene trabajando esta comisión, ¿no?, por nuestra localidad también. Claro, contarle proyectos, recibir el aporte y también este nuevo pedido. Y reforzar algún nuevo pedido, bueno, ya es parte de las gestiones diarias, Lizy. Claro, siempre que se aprovecha la oportunidad para recibir, hay un pedido máximo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar el momento y que tenemos a Carlos que siempre nos da buena respuesta y está presente con nosotros, acompañándonos, así que muy agradecido de todo lo que hace el ministerio por nosotros. Bien, bueno, ministro, aquí recorriendo las obras, interiorizándose un poco, si bien ya tenía conocimiento de lo que es el CAMI y demás, bueno, hablando con la gente de las instituciones, que en definitiva el aporte que se hace se vuelca todo en esta oportunidad en obras. Sí, así es. Bueno, la verdad que es una buena estrategia que tiene acá el presidente comunal. Venimos a visitar a la comuna y él nos trae al lugar de los hechos y nos pone en el mismo entusiasmo que tiene la comisión directiva que está realizando esta importante obra. La verdad que lo hacemos con satisfacción porque, bueno, vemos el esfuerzo y vemos los frutos de estos esfuerzos que se vienen haciendo hace tantos años. El certamen argentino de motociclismo, bueno, ellos mismos me explicaban, el certamen más importante de motociclismo en pistas de tierra que se hace aquí en San Carlos y trae una gran afluencia de público, me hablan de 5.000 personas cuando se hacen los eventos. Y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos promocionando, que tiene que ver con el turismo, con la promoción del turismo, que no siempre es el turismo de paisaje, el turismo de eventos, el turismo deportivo y tantas otras cosas importantes que se hacen en la provincia. Así que, bueno, hemos estado recorriendo las instalaciones que están avanzadas, con mucho esfuerzo. Yo tengo un pedido, nuevamente, del presidente comunal, en mi escritorio, le vamos a dar satisfacción para darle un aporte que venga destinado a la finalización de estas obras y que puedan proseguir, bueno, brindando comodidades para un público que se pone cada vez más exigente y que nosotros, obviamente, como santafesinos, no queremos perder. Así que lo vamos a acompañar. Claro. Usted menciona que tiene un nuevo pedido, pero imagino que este pedido se recibe muchísimo de todas las instituciones, no solamente de esta localidad, sino de toda la provincia. Pero cuando uno puede visitar la institución y ver que el dinero que ustedes aportan como funcionarios está invertido, se trabaja y siempre proyectos nuevos, imagino que siempre motiva más a esta... Es motiva y una gran satisfacción porque avanzamos, digamos, en una conjunción entre el esfuerzo privado y el aporte público. Y que donde los dineros siempre rinden mucho porque, bueno, si lo tiene que hacer el Estado, generalmente las cosas son más lentas por todos los procesos burocráticos que hay que pasar y también terminan saliendo más caras que cuando se encaran de esta manera. Así que creo que la comuna con un trabajo eficiente, las instituciones, bueno, venimos colaborando con todas las instituciones de la provincia de Santa Fe en la medida de nuestras posibilidades. Pero bueno, se ha hecho mucho con aportes que antes, digo, por ahí se destinaban a las grandes ciudades o a emprendimientos que no les llegaban al interior de la provincia de Santa Fe. El gobernador de la provincia, el doctor Bonfatti, desde el primer día nos ha instruido que teníamos que federalizar los fondos, hacer de estos fondos la posibilidad del desarrollo de las localidades del interior y, bueno, con satisfacción lo venimos haciendo en todo el territorio. Bien, ¿de cuánto es el aporte entregado en este aporte? Este aporte es de 25.000 pesos que tiene que ver con el certamen que se hizo el año pasado y que pudieran, bueno, ya entregar los comprobantes de rendición de cuenta y ese es el aporte que estamos haciendo. El próximo aporte va a ser destinado a las obras de infraestructura. Bien, muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con interventes de la comisión directiva, imagino, muy contentos porque vemos las obras, van avanzando, sabemos que está todo puesto en el mes de septiembre cuando se va a realizar la carrera y, bueno, y recibir justamente estos aportes son muy bienvenidos porque entusiasma a seguir trabajando como lo hace la subcomisión gestionando y gestionando, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes. La verdad que sí, realmente nos llena de orgullo y satisfacción más de todo tenerlo al ministro acá, ¿no? Para mostrarle en viva realidad lo que uno hace con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, con tanto trabajo, ¿no es cierto? No se olviden que nosotros de aquí trabajamos todos a honores, así que, bueno, bienvenido sea el aporte del ministro y bienvenido sea nuevamente los que nos van a poder entregar y, bueno, como te decía, para poder llegar a terminar las obras para el mes de septiembre, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se está realizando específicamente, Bache? Porque veíamos vestuarios, bueno, todo tiene que ver con la cantidad de gente que se recibe, los pilotos, las familias, los equipos, que el predio cada vez esté más acondicionado para recibir, bueno, a todos los que vienen al CAM. No solamente hablando de pilotos en la pista, sino las comodidades que se le pueden brindar a todos los que vienen a disfrutar del certamen. Claro, así es. Es decir, lo que nosotros estamos finalizando es la obra del sanitario que el año pasado nosotros inauguramos la parte de damas, hoy estamos en condiciones para septiembre o probablemente antes de inaugurar la parte de caballeros, que es una similitud a la que es de hombres, de mujeres, bueno, el baño de discapacitados y bueno, también estaríamos finalizando una obra de una cantina que tenemos en la parte posterior del sanitario. Todo eso sería para brindar mejor comodidad a la gente que nos visita año tras año en el certamen argentino de motociclismo. Y bueno, estamos también trabajando sobre el circuito que estamos levantando y tenemos la posibilidad de ver si para septiembre también podemos instalar una tribuna de 700 personas que hemos adquirido hace muy poco tiempo. Todo eso va a redundar que el espectáculo sea cada vez mejor y que la gente esté cada vez más conforme con la Unión Progresista en la organización del certamen argentino. Claro. En esta oportunidad, bueno, se busca, ¿cuántas personas aproximadamente en cada carrera del campo? Para que se dimensionen todos los trabajos que se están realizando y todo lo que se está haciendo en este bello previo. Bien, en cada evento se habla aproximadamente de 5.000 personas. Claro. De la influencia de público y colaboradores, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que, bueno, ya como dijeron los compañeros, está todo dicho. Estamos trabajando como para poder prestar la mayor comodidad a todos los que nos visiten, ¿no es cierto? Claro, seguro. Para todo el público. Y ir creciendo, digo, y de esta forma que cada vez el CAM sea más nombrado de lo que ya es, que es obviamente... Y cada visitante que tengamos, se lleve la mejor impresión de nuestro pueblo, ¿no es cierto? De nuestra localidad y del club, por supuesto. Recuerda. Y, por supuesto. Comunicación.